En este video se aprecia cuando el hombre recibe los 4 millones de pesos que le pedía a su compañera sentimental como condición para entregarle las fotos que amenazaba con publicar en redes sociales en caso de que no cumpliera con su exigencia. Causa un sobre con el dinero producto de la extorsión. Amenazándola con hacer pública algunas fotografías íntimas de su relación que ya había culminado. La captura se logró gracias a la denuncia presentada por la mujer ante el gaula que de inmediato montó un operativo para capturar al sujeto. La captura se efectuó en el centro de la ciudad, luego también como decía inicialmente un trabajo investigativo muy juicioso por parte de nuestro personal del gaula. La policía informó que este tipo de denuncias aumenta durante la pandemia debido a la mayor utilización de las redes sociales. Es importante aquí hacer la invitación a las personas, se nos está presentando mucho este tipo de eventos que se vulneran pues la libertad de las personas, su derecho a la intimidad. Las autoridades se invitaron a denunciar cualquier amenaza de extorsión a través de la línea 165 El Gaula o al numeral 123.